Buenos días, qué gusto señora. Para recoger las opiniones y testimonios de los ciudadanos de a pie que no hayan sido atendidos por el sistema de justicia peruano, el periodista Jaime Chincha recorrerá todos los rincones del país con un nuevo formato periodístico. Arriesgar con un formato completamente nuevo, distinto y además que se conecta directamente con algo que la gente padece. Y la gente lo que padece es sentir que no se hace justicia. ¿Por qué? O porque hay corrupción en el Poder Judicial o porque hay inoperancia, ¿no? O porque sencillamente tienen tanto trabajo que no les interesa resolver lo que hay que resolver. Entonces, juicio justo, lo que se compromete a hacer es estar con la gente, con sus casos. Luego de dos años, Jaime vuelve a Panamericana Televisión listo para asumir nuevos retos que logren resolver los problemas entre la sociedad y las altas esferas del poder para que se ejecute un juicio justo. Pueden venir aquí a Panamericana Televisión, a la esquina de la televisión, a Avenida Arequipa 1110 Santa Beatriz, pero también pueden enviarnos un correo electrónico a nuestra cuenta, que está nuevita, y ya está recibiendo además varios casos desde que saben de la existencia del programa. El periodista, quien luce renovado, contó cómo logró bajar 33 kilos en ocho meses, teniendo como motivación el compartir más años de vida con su familia. Uno dice, oye, hay que cuidar la salud. La estética no importa, ¿no? Debes haber escuchado eso. No, importan las dos cosas. Porque todo empieza por sentirse bien cuando te ves bien. Cuando te ves bien, te sientes bien. Cuando te ves mal, te sientes mal. Eso implica por hacer deporte todos los días, por desayunar ligero, fibra, almorzar, porque no bien, pero no hacerme enjunjes, ¿no? Como si estuvieras en un buffet. Desde este domingo a las nueve de la mañana, usted conocerá cómo resolver los entrampamientos judiciales. Asimismo, podrá sugerir la zona, que semanalmente visitará nuestro equipo periodístico. Es esta persona, la justicia actuará.